El segundo congreso multidisciplinario Smart Management consistió en conversatorios en los cuales empresarios salvadoreños compartieron sus experiencias de éxito. Se incluyeron temas como el emprendimiento familiar y preparación académica. Creo yo que los nuevos emprendimientos pueden lograr ser una ruta crítica e importante para el desarrollo de este país. También hablamos de los principios, de los valores, de la necesidad de generar oportunidades para nuestros jóvenes. El empresario Carlos Calleja considera que estos temas son de prioridad para dinamizar la economía en el país. Sostiene que vincular la experiencia y trayectoria despiertan los jóvenes deseos de superación. Estas dinámicas son calificadas de importantes para los jóvenes participantes. Marcar la diferencia de una manera que de verdad se note, de verdad íntegra. Porque si le preguntas a alguien qué tipo de líder puede llegar a ser, para mi respuesta tendría que ser un líder integral. Pues la verdad es algo muy importante porque sabemos el lugar que ocupan ellos, verdad. Y que se tomen la molestia de estar acá con nosotros en nuestro evento es algo muy importante de parte de ellos. Y también para nosotros como estudiantes poder aprender de ellos, cómo ellos han llegado hasta ese nivel. Por eso, este tipo de eventos continuarán sostienen sus promotores. Y es que con ellos se busca que quienes tengan deseos de superación, logren impulsar o sacar adelante proyectos de desarrollo propios o familiares. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Antonio Valladares.